Día de Muertos 2015, Nuevo Casas Grande Chihuahua, Cementerio Luz Eterna o Panteón Viejo. Aquí tenemos un acceso al panteón por la calle Brigadas de Chihuahua o Galeana en la Villahermosa. Como todos los años, se llena el estacionamiento, aunque en esta grabación era un poco temprano, alrededor de las 9 de la mañana. Aparecen vendedores de arreglos como coronas y ramos, y para tener una visita más agradable, ofrecen refrescos, aguas frescas, pelotes, papitas y más. Vemos entrar y salir a la gente que visita las tumbas en donde están sepultados sus seres más queridos y cercanos. La gente carga diversas herramientas como pico, bala, rastrillos o arañas, cubetas y por supuesto el arreglo que ofrecen a su difunto. Y como en todos lados, vemos que van en grupos de personas, o bien parejas o personas solitarias, a colocar su ofrenda en la tumba de su difunto. La gente, más que colocar las coronas y flores en las lápidas, hace limpieza en las tumbas, quitando hierba seca, basura, restos de viejos arreglos que fueron colocados el año anterior, y rocían un poco de agua para otorgar frescura a la tumba. Esto es para que estas luzcan un poco mejor, y darle un mejor aspecto al lugar donde despidieron a su ser querido. Así, tumba por tumba, quedan limpias y el panteón luce con colores vivos, al menos por algunas semanas. Hay algunas tumbas en las que se empeñan en decorarlas tanto, que son muy bonitas y atractivas, y otras que de plano, no tienen ningún trozo de concreto. 2 de noviembre, es día de los muertos, había gente dormida, y otros que están despiertos, poniendo coronas y flores a sus fieles con respeto. Vemos tumbas y más tumbas, y entre ellas a los vivos, aquellos que luego de un tiempo, estarán ya fallecidos. Memes de Nuevo Casas Grandes, agradece su atención, a sus fieles seguidores, ya me voy, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!